Estaba lloviendo, estaba mojando Y yo me quedé esperando su amor Me dijo a las cinco y me dieron las siete Pero nunca llego a la cita de amor Por eso yo quiero cambiar de sombrero Y irme de vaquero a buscar otro amor Quiero una morena, pero que me quiera Que sea vaquera, igualita que yo Siempre le citaba y nunca llegaba Aquella muchacha no era como yo Ella era una dama y yo soy vaquero Por eso no quiso darme el corazón Por eso yo quiero cambiar de sombrero Y irme de vaquero a buscar otro amor Quiero una morena, pero que me quiera Que sea vaquera, igualita que yo Por eso yo quiero cambiar de sombrero Y irme de vaquero a buscar otro amor Quiero una morena, pero que me quiera Que sea vaquera, igualita que yo Vivo a buscar otro amor